¡Suscríbete! 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 Y esta cruel desgracia no lo he hecho de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y tú sabes cuándo te puedo olvidar Y un sonado en baño contigo A mí me cuida el tiempo para no entender De esa aventura lo tengo que usar Y un sonado en baño contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Una madre juntaría la gloria con el fuego, después te daría la vida solo por besarte. Gracias por ver el video.